Amigos y amigos, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva edición de los titulares del diario Panorama, una tesada a la elección impresa que circulará este martes. Alberto Barbosa, quien nos acompaña en el siguiente recorrido informativo. Leen actualidad todos los detalles de la protesta que mantuvo paralizada la mañana de este lunes la carretera Lara Zulia, a la altura del sector Los Dulces, donde los manifestantes exigieron la reparación de la carretera Williams, vía que comunica a cuatro municipios de la costa oriental del lago. La directora regional de salud, María Moreno, informó que se encuentran analizando muestras de un hombre que presuntamente padecía influenza H1N1 y que falleció este lunes en Maracanbo. Leen acción un recuento del desempeño que tuvieron esta temporada en el béisbol de grandes ligas los peloteros Marco Escútaro, Pablo Sandoval y Miguel Cabrera, este último reconocido el pasado jueves como jugador más valioso de la liga americana. También podrá leer en nuestra edición impresa una entrevista realizada por nuestro equipo de acción a la actriz venezolana Ileana Jacket, quien confesó detalles sobre su participación en Corazón Valiente tras 18 años de ausencia en Los Dramáticos. Este martes en nuestras páginas de a fondo nos deja de leer en exclusiva, tras 40 años de silencio, la entrevista a Mariela Montiel, quien fue la esposa del bolerista de América Felipe Pirela. Conozca detalles de su vida luego de aquella relación con el recordado cantante Zuliano. Mariela Montiel habla del hombre que amó y de sus recuerdos más sorprendentes. La madrugada de este lunes, un hombre identificado como Anselmo Javier Pereira Colina, de 22 años, fue asesinado a tiros por varios delincuentes quienes trataron de entrar a la fiesta de cumpleaños de su novia en el barrio 23 de enero en Maracaibo. La víctima se había graduado recientemente como oficial de la Policía Nacional Bolivariana. Lea más detalles en el cuerpo de sucesos. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas que usted podrá encontrar este martes en nuestra edición impresa. Recuerda como siempre estar al tanto de nuestras actualizaciones minuto a minuto en el portal www.panorama.com.be, al igual con nuestra versión móvil. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en el Facebook Panorama Web, en el Twitter, arroba diario Panorama. Quien habló para ustedes, Alberto Barbosa. Hasta una nueva oportunidad.